No te preocupes, si mis cien mil hombres no fueran suficientes, tengo un arma secreta que los aterrorizará, mañana los aplastaremos. ¡Avanzan en formación! ¡Diez monedas de oro por cada judío muerto! ¡Nicamos a bailar, Hashem! ¡Nicamos a bailar! ¡No retrocedan! ¡No retrocedan! ¡Quién es más poderoso que tú! ¡Necesito refuerzos! ¡Auxilio! 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 ¡Nos están destrozando! ¡Que avancen los animales! ¡Auxilio! 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 ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Au! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Au! ¡Auxilio! Finalmente Yehuda logró llevar a los pocos judíos que quedaban vivos a la victoria. Ese fue el primer milagro de Hanukkah, pero hubo más milagros. Peleando, combatiendo, combatiendo, Yehuda reconquistó el templo de Jerusalén. ¡Hermanos! ¡Hermanos! Tenemos una gran tarea por delante, ¡a purificar el templo! ¡Hermanos! Y eso hicieron. Durante varios días limpiaron y purificaron el templo, quitaron los ídolos y el cerdo del altar. ¿Se recuperaron la menorá de oro? No. El candelabro de siete brazos fue robado por los sirios. Los judíos tuvieron que fabricar otro de madera, una cosa muy simple. ¿Siete brazos? ¿No son nueve? El candelabro del templo tenía siete brazos. La Hanukkah que usamos hoy tiene ocho, porque eso recuerda otros milagros. ¿Qué milagro? Shimon, Shimon, es urgente encender la menorá. No tenemos ni una gota de aceite puro. Fabricarlo llevará ocho días. No, no podemos esperar. Demasiado tiempo estuvo profanado el templo. Miren, miren, miren. Estábamos ayudando a terminar de limpiar el templo y encontramos esto. Ese fue el segundo milagro de Hanukkah. Una vasita de aceite. ¿Es verdad? ¿Hubo más? Es un milagro, un milagro. ¿Milagro? No puedo creerlo. Tiene todavía el sello, el sello original del abuelo Yohanan. Voy a encender la menorá ya mismo. ¡Un milagro! ¡Ey, ey! ¿Quién fue el abuelo Yohanan? Fue el último gran sacerdote de nuestro templo. ¡Oh! ¡Vamos! El aceite de la vasija, milagrosamente salvada durante tantos años, no duró un día. Duró ocho. Hasta que pudieron fabricar más aceite puro y una nueva menorá de oro. Ese fue el tercer milagro. Así es. Y a partir de entonces, cada año, los judíos recuerdan los milagros de Hanukkah, incendiendo un candelabro de ocho brazos. Uno por cada día que duró el aceite. Pero son nueve, no ocho. Claro, tenés razón. Pero esta llama no es ritual. Sirve para encender alguna cosa. Sirve para darse luz. Las otras sí. Son sagradas. Y no pueden usarse por ninguna razón. ¿Ya podemos prenderla? Vamos a ver. Sí. Ahora sí. En Hanukkah recordamos el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Más que los triunfos militares, recordamos la eternidad de la enseñanza. La luz es espiritualidad. La oscuridad son los límites materiales. El aceite. La costumbre de comer comida frita viene de ahí. ¿Por qué la Hanukkah se pone así a la calle? Claro, para que todo el mundo la vea y pueda recordar los milagros de Hanukkah. ¿Y el trail? El trail es para recordar a esos chicos que estudiaron la Torah a pesar de la pena de muerte. ¿No te estás olvidando de Hanukkah? No, no me olvidé. Regalar dinero a los chicos hace recordar la importancia de la caridad. ¿Seguimos jugando al trail? ¿Seguimos jugando al trail? ¡Dime él! 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 Gracias por ver el video.